Oh-ah, baby girl, oh-ah, el bloque Oh-ah, oh-ah, quiero que te pegues lento Oh-ah, quiero que en la pista baile Oh-ah, me vuelvo loco si tú no estás Sin ti la nota se me va Si se acaba la botella pide más Si quieres fumar y una libra pa' enrolar El chofer afuera por si algo se da, se da Tú y yo en una nota, media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que desampoca Calentando a ver si se da Tú y yo en una nota, media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que desampoca Calentando a ver si se da Yo no fumo, pero contigo me elevo Los dos peleando sin tocar el suelo En una nube, la nota te sube Están arriba, que aquí no llega ni duele Ella no verme, siempre está aquí va No quema, indica, siempre está activa Mientras yo le canto, me mira pa' atrás Llegó la hora y de ti quiero más Pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Y esto no termina Pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Pero la mía está en una nota Media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desampoca Calentando a ver si se da Yeah Al party llegué bien al garete La mami tiene el sendo piquete I got it, yo tengo el billete Son mías sin ponerle el grillete Sin preguntar al maquino se monta No es récord, pero quiere que la rompa No es fugitiva, pero quiere que la esconda No soy terrorista, pero ella quiere bomba La luz está verde, por favor, no pare Como Cristóbal, yo descubro tus lunares Tú y yo en una nota Media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desampoca Calentando a ver si se da Oh, ah, quiero que te pegue lento Oh, ah, quiero que en la pista bailes Oh, ah, me vuelvo loco si tú me estás Oh, ah, ah Latino Game Sech Oh, ah, ah J-Pow, díme los flujos Enrique Music Oh, ah, ah Tampo en el bloque, baby Tiny Rich Music Mosty Oh, ah Baby girl Oh, ah El bloque Oh, ah Quiero que te pegue lento Oh, ah Quiero que en la pista bailes Oh, ah Me vuelvo loco si tú no estás Sin ti la nota se me va Si se acaba la botella pide más Si quieres fumar y una libra pa' enrolar El chofer afuera por si algo se da Se da Tú y yo en una nota Media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desenfocada Que desenfocada Que desenfocada Que alentando a ver si se da Tú y yo en una nota Que desenfocada Alentando a ver si se da Y yo en una nota Y yo en una nota Que desenfocada Pero tranqui Pero tranqui Tranquila Que llegan tus amigas Que no hacen fila Tenemos vitamina Pa' la pupila Toda loca Pidiendo tequila Y esto no termina Pero tranqui Tranquila Que llegan tus amigas Que no hacen fila Tenemos vitamina Pa' la pupila Toda loca Pidiendo tequila Pero la mía está En una nota Media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desenfocada Calentando a ver si se da Yeah Al party Llegué bien al garete Las mami tienen sandos Piquete I got it Yo tengo el billete Se humillada Sin ponerle el grillete Sin preguntar al Macky Nunce monta No hay record Pero quiere que la rompa No hay fugitiva Pero quiere que la esconda No soy terrorista Pero ella quiere bomba La luta verde Por favor no pare Como Cristóbal Yo descubro todos los nages Tú y yo En una nota, media loca Así te invito a bailar Tú y yo, en una nota Que desenfocada, calentando A ver si se da Oh, quiero que te pegue lento Oh, quiero que en la pista Bailes Oh, me vuelvo loco si tú me estás Latino Game Sech J-Pow, dímelo, Flo Enrique Music Estamos en el bloque, baby Tiny, Rich Music Moustie Oh, baby girl Oh, el bloque Oh, el bloque Oh, el, quiero que te pegue lento Oh, quiero que en la pista baile Oh, me vuelvo loco si tú no estás Sin ti la nota se me va Si se acaba la botella pide más Si quieres fumar y una libra pa' enrolar El chofer afuera por si algo se da Se da Tú y yo, en una nota Media loca Así te invito a bailar Tú y yo, en una nota Que desenfocada, calentando A ver si se da Tú y yo, en una nota Media loca Así te invito a bailar Así te invito a bailar Tú y yo, en una nota Que desenfocada, calentando A ver si se da Y yo no fumo, pero contigo me elevo Los dos peleando sin tocar el suelo En una nube, la nota te sube Suena arriba que aquí no llega ni dube Ella no verme, siempre está aquí va No quema, indica, siempre se activa Mientras yo le canto, me mira pa' atrás Llegó la hora y de ti quiero más Pero tranqui, tranquila Que llegan tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Y esto no termina, pero tranqui, tranquila Que llegan tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Pero la mía está en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo, en una nota Que desenfocada, calentando a ver si se da Al party, llegué bien al garete La mami tiene el sendo piquete I got it, yo tengo el billete Se humilla sin ponerle el grillete Sin preguntar, el maquino se monta No recupero, quiere que la rompa No fugitiva, pero quiere que la esconda No ser terrorista, pero ella quiere bomba La luz está verde, por favor, no pares Como Cristóbal, yo descubro todo lunares Tú y yo en una nota, media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que desenfoca, calentando a ver si se da Oh, quiero que te pegue lento, oh, quiero que en la pista bailes Oh, me vuelvo loco si tú me estás Latino Game, Sech, J Baldy, Ricky Music, Sky, tamo en el bloque, bitch Tiny, Rich Music, Mosty, baby girl, oh, el bloque Oh, quiero que te pegue lento, oh, quiero que en la pista bailes Oh, me vuelvo loco si tú no estás Sin ti la nota se me va Si se acaba la botella pide más Si quieres fumar y una libra pa' enrolar El chofer afuera por si algo se da, se da Tú y yo en una nota, media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que desenfoca, calentando a ver si se da Tú y yo en una nota, media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que desenfoca, calentando a ver si se da Y yo no fumo pero contigo me elevo, los dos peleando sin tocar el suelo En una nube, la nota te sube, llena arriba que aquí no llega ni nube Pero ella no verme, siempre está aquí va No quema, indica, siempre se activa Mientras yo le canto, me mira pa' atrás Llegó la hora y de ti quiero más Pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Y esto no termina, pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Pero la mía está en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que desenfoca, calentando a ver si se da Al party llegué bien al garete Las mami tienen sendos piquete I got it, yo tengo el billete Se humilla sin ponerle el grillete Sin preguntar al maquinón se monta No es rigor pero quiere que la rompa No es fugitiva pero quiere que la esconda No soy terrorista pero ella quiere bomba La luz está verde, por favor, no pares Como Cristóbal yo descubro tus lunares Tú y yo en una nota, media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que desenfoca, calentando a ver si se da Oh, ah, quiero que te pegue lento Oh, ah, quiero que en la pista baile Oh, ah, me vuelvo loco si tú me estás Oh, ah, ah, ah Latino Game Sech Oh, ah, ah J-Pow, dímalo, flow Enrique Music Oh, ah, ah Tama' en el bloque, baby Tiny Rich Music Mosty Oh, ah, ah Baby, girl Oh, ah El bloque Oh, ah Quiero que te pegue lento Oh, ah Quiero que en la pista baile Oh, ah Me vuelvo loco si tú no estás Sin ti la nota se me va Si se acaba la botella pide más Si quieres fumar y una libra pa' enrolar El chofer afuera por si algo se da Se da Tú y yo en una nota, media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desafoca Calentando a ver si se da Tú y yo en una nota Medio loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desafoca Calentando a ver si se da Y yo no fumo pero contigo me elevo Los dos peleando sin tocar el suelo En una nube la nota te sube Están arriba que aquí no llega ni dube Ella no verme siempre está aquí va No quema indica siempre es activa Mientras yo le canto me mira pa' atrás Llegó la hora y de ti quiero más Pero tranqui, tranquila Que llegan tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Y esto no termina Pero tranqui, tranquila Que llegan tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Pero la mía está en una nota Medio loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desafoca Calentando a ver si se da Al party llegué bien al garete Las mami tienen sendos piquete I got it, yo tengo el billete Son mías sin ponerle el grillete Sin preguntar al maquinón se monta No es récord pero quiere que la rompa No es fugitiva pero quiere que la esconda No soy terrorista pero ella quiere bomba La luz está verde por favor no pare Como Cristóbal yo descubro tus lunares Tú y yo en una nota Medio loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desenfocada Calentando a ver si se da Oh, quiero que te pegue lento Oh, quiero que en la pista baile Oh, me vuelvo loco si tú me estás Oh, Latino Gay Sech J Baldy Enrique Music Sky Tampán el bloque Tiny Rich Music Musty Oh, baby girl Oh, el bloque Oh, quiero que te pegue lento Oh, quiero que en la pista baile Oh, me vuelvo loco si tú no estás Sin ti la nota se me va Si se acaba la botella pide más Si quieres fumar y una libra pa' enrolar El chofer afuera por si algo se da Se da Tú y yo en una nota Media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desenfocada Calentando a ver si se da Tú y yo en una nota Media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desenfocada Calentando a ver si se da Y yo no fumo pero contigo me elevo Los dos peleando sin tocar el suelo En una nube la nota te sube Están arriba que aquí no llega ni duve Pero ella no verme siempre está aquí va No quema, indica, siempre es activa Mientras yo le canto me mira pa' atrás Llegó la hora y de ti quiero más Pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Y esto no termina Pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Pero la mía está en una nota Media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desenfocada Calentando a ver si se da Yeah Al party llegué bien al garete Las mami tienen sendos piquete Ay, cari, yo tengo el billete I got it, yo tengo el billete So mía, sin ponerle el grillete Sin preguntar al maquinón se monta Uh, 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 uh No es récord pero quiere que la rompa No es fugitiva pero quiere que la esconda No soy terrorista pero ella quiere bomba La luz está verde, por favor, no pare Como Cristóbal yo descubro a tu luna Tú y yo en una nota Media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desenfocada Calentando a ver si se da Oh, ah, quiero que te pegue lento Oh, ah, quiero que en la pista bailes Oh, ah, me vuelvo loco si tú me estás Oh, ah, ah Latino Game Oh, ah, 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 ah Oh-ah, quiero que te pegues lento Oh-ah, quiero que en la pista baile Oh-ah, me vuelvo loco si tú no estás Sin ti la nota se me va Si se acaba la botella pide más Si quieres fumar y una libra pa' enrolar El chofer afuera por si algo se da, se da Tú y yo en una nota, media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que se enfoca Calentando a ver si se da Tú y yo en una nota, media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que se enfoca Calentando a ver si se da Y yo no fumo pero contigo me elevo Los dos peleando sin tocar el suelo En una nube la nota te sube Están arriba que aquí no llega ni dube Debería no verme, siempre está aquí va No quema, indica, siempre se activa Mientras yo le canto, me mira pa' atrás Llegó la hora y de ti quiero más Pero tranqui, tranquila Que llegan tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Y esto no termina Pero tranqui, tranquila Que llegan tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Pero la mía está en una nota, media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que se enfoca Calentando a ver si se da Al party llegué bien al garete Las mami tienen sendos piquete I got it, yo tengo el billete Sos mías sin ponerle el grillete Sin preguntar al maquinón se monta Uh, 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 uh No es récord pero quiere que la rompa No es fugitiva pero quiere que la esconda No soy terrorista pero ella quiere bomba La luz está verde, por favor, no pare Como Cristóbal yo descubro tus lunares Tú y yo en una nota, media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que se enfoca Calentando a ver si se da Oh, ah, quiero que te pegue lento Oh, ah, quiero que en la pista bailes Oh, ah, me vuelvo loco si tú me estás Oh, ah, 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 ah Lastino game Sex Oh, ah, 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 J-Pao Bimelo Flouk Rikke music Oh, ah, 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 ah Oh, ah, 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 ah Oh, ah, quiero que te pegues lento Oh, ah, quiero que en la pista baile Oh, ah, me vuelvo loco si tú no estás Sin ti la nota se me va Si se acaba la botella pide más Si quieres fumar y una libra pa' enrolar El chofer afuera por si algo se da, se da Tú y yo en una nata, media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nata, que se enfoca Calentando a ver si se da Tú y yo en una nata, media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nata, que se enfoca Calentando a ver si se da Y yo no fumo pero contigo me elevo Los dos peleando sin tocar el suelo En una nube la nota te sube Suena arriba que aquí no llega ni duele Ella no me arme, siempre está aquí va No quema, indica, siempre se activa Mientras yo le canto, me mira pa' atrás Llegó la hora y ya te quiero más Pero tranqui, tranquila, que llegan tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Y esto no termina Pero tranqui, tranquila, que llegan tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Pero la mía está en una nota Medio loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que se enfoca Calentando a ver si se da Al party llegué bien al garete Las mami tienen sendos piquete I got it, yo tengo el billete Son mía, sin ponerle el grillete Sin preguntar al maquinón se monta No es rigor, pero quiere que la rompa No es fugitiva, pero quiere que la esconda No soy terrorista, pero ella quiere bomba La luz está verde, por favor, no pare Como Cristóbal, yo descubro tu luna Tú y yo en una nota Medio loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que se enfoca Calentando a ver si se da Oh, quiero que te pegue lento Oh, quiero que en la pista bailes Oh, me vuelvo loco si tú me estás Oh, quiero que te pegues lento Oh, quiero que en la pista bailes Oh, me vuelvo loco si tú no estás Sin ti la nota se me va Si se acaba la botella pide más Si quieres fumar y una libra pa' enrolar El chofer afuera por si algo se da Se da Tú y yo en una nota Medio loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que se enfoca Calentando a ver si se da Tú y yo en una nota Medio loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que se enfoca Calentando a ver si se da Y yo no fumo pero contigo me elevo Los dos peleando sin tocar el suelo En una nube la nota Amigas que no hacen fila Amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Pero la mía está en una nota Medio loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que se enfoca Calentando a ver si se da Calentando a ver si se da Al party, llegué bien al garete La mami, tiene sendos piquetes I got it Yo tengo el billete Son mías sin ponerle el griete Sin preguntar al maquinón se monta No es récord pero quiere que la rompa No es fugitiva pero quiere que la esconda No soy terrorista pero ella quiere bomba La luz está verde por favor no es padre Como Cristóbal yo descubro a todos los naves Tú y yo en una nota Media loca así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desenfocada calentando a ver si se da Oh, quiero que te pegue lento Quiero que en la pista bailes Oh, me vuelvo loco si tú me estás Latino Game Sex J-Pow Rikki Music Tampo en el bloque Tiny Mosty Baby girl Oh, el bloque Oh, quiero que te pegues lento Oh, quiero que en la pista bailes Oh, me vuelvo loco si tú no estás Sin ti la nota se me va Si se acaba la botella pide más Si quieres fumar y una libra pa' enrolar El chofer afuera por si algo se da Se da Tú y yo en una nota Media loca, media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota que desenfocada calentando a ver si se da Tú y yo en una nota, media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota que desenfocada calentando a ver si se da Y yo en una nota que desenfocada calentando a ver si se da Y yo no fumo pero contigo me elevo Los dos peleando sin tocar el suelo En una nube, la nota te sube Están arriba que aquí no llega ni duve Ella no verme, siempre está aquí va No quema, indica, siempre se activa Mientras yo le canto, me mira pa' atrás Llegó la hora y de ti quiero más Pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Y esto no termina Pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Pero la mía está en una nota Mella loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota que desenfocada calentando a ver si se da Al party llegué bien al garete Las mami tienen siendo piquete I got it, yo tengo el billete Son mías sin ponerle el grillete Sin preguntar el maquino se monta No es récord pero quiere que la rompa No es fugitiva pero quiere que la esconda No soy terrorista pero ella quiere bomba La luz está verde, por favor, no pare Como Cristóbal yo descubro a todos los nardes Tú y yo en una nota que desenfocada calentando a ver si se da Oh, quiero que te pegue lento Oh, quiero que en la pista baile Oh, me vuelvo loco si tú no estás Oh, me vuelvo loco si tú no estás Oh, me vuelvo loco si tú no estás Me vuelvo loco si tú no estás Sin ti la nota se me va Si se acaba la botella pide más Si quieres fumar y una libra pa' enrolar El chofer afuera por si algo se da Se da Tú y yo en una nota que desenfocada calentando a ver si se da Tú y yo en una nota que desenfocada calentando a ver si se da Y yo no fumo pero contigo me elevo Los dos peleando sin tocar el suelo En una nube la nota te sube Suena arriba que aquí no llega ni duele Pero ella no verme siempre está aquí va No quema indica siempre es activa Mientras yo le canto me mira pa' atrás Llegó la hora y de ti quiero más Pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Y esto no termina pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Pero la mía está en una nota Me da loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota que desenfocada calentando a ver si se da Al party llegué bien al garete Las mami tienen sendos piquete I got it, yo tengo el billete Se humillada sin ponerle el grillete Sin preguntar alma que no se monta No es rigor pero quiere que la rompa No es fugitiva pero quiere que la escondas No soy terrorista pero ella quiere bomba La luz está verde, por favor, no pares Como Cristóbal, yo descubro a tu lunares Tú y yo en una nota Media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que ya se enfoca Calentando a ver si se da Oh, quiero que te pegue lento Quiero que en la pista bailes Oh, me vuelvo loco si tú me estás Latino Game Sech J-Pow, dímelo flow Enrique Music Tampán el bloque, bitch Tiny Rich Music Moustie Oh, baby girl Oh, el bloque Oh, quiero que te pegue lento Oh, quiero que en la pista bailes Oh, me vuelvo loco si tú no estás Sin ti la nota se me va Si se acaba la botella pide más Si quieres fumar y una libra pa' enrolar El chofer afuera por si algo se da Se da Tú y yo en una nota Media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que ya se enfoca Calentando a ver si se da Tú y yo en una nota Media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que se enfoca Calentando a ver si se da Y yo no fumo pero contigo me elevo Los dos peleando sin tocar el suelo En una nube La nota te sube Están arriba que aquí no llega ni Uber Ella no verme siempre está aquí va No quema indica siempre se activa Mientras yo le canto me mira pa' atrás Llegó la hora y de ti quiero más Pero tranqui, tranquila Que llegan tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Y esto no termina Pero tranqui, tranquila Que llegan tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Pero la mía está En una nota Media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que se enfoca Calentando a ver si se da Al party Llegué bien al garete La mami Tiene el sendo piquete I got it Yo tengo el billete Se humilla Sin ponerle el grillete Sin preguntar al maquinón se monta No es récord pero quiere que la rompa No es fugitiva pero quiere que la esconda No soy terrorista pero ella quiere bomba La luz está verde por favor no pare Como Cristóbal yo descubro tus lunares Tú y yo en una nota Media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que se enfoca Calentando a ver si se da Oh, quiero que te pegue lento Oh, quiero que en la pista bailes Oh, me vuelvo loco si tú me estás Oh, me vuelvo loco si tú me estás Quiero que en la pista baile Me vuelvo loco si tú no estás Sin ti la nota se me va Si se acaba la botella pide más Si quieres fumar y una libra pa' enrolar El chofer afuera por si algo se da, se da Tú y yo en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Quedas enfocada, calentando a ver si se da Tú y yo en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Quedas enfocada, calentando a ver si se da Y yo no fumo pero contigo me elevo Los dos peleando sin tocar el suelo En una nube la nota te sube Están arriba que aquí no llega ni dube Pero ella no verme, siempre está activa No quema, indica, siempre se activa Mientras yo le canto me mira pa' atrás Llegó la hora y de ti quiero más Pero tranqui, tranquila Que llegan tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Pero la mía está en una nota Pero la mía está en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Quedas enfocada, calentando a ver si se da Yeah Al party llegué bien al garete Las mami tienen sendos piquete I got it, yo tengo el billete Se humilla sin ponerle el grillete Sin preguntar al maquinón se monta Uh, 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 uh No es récord pero quiere que la rompa No es fugitiva pero quiere que la esconda No soy terrorista pero ella quiere bomba La luz está verde por favor no es fare Como Cristóbal yo descubro to' lunare Tú y yo en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Quedas enfocada, calentando a ver si se da Oh, ah, quiero que te pegue el ento Oh, ah, quiero que en la pista bailes Oh, ah, me vuelvo loco si tú no estás Latino Game Sech J-Pow, dímalo flow Enrique Music Skye, tamo en el bloque, bitch Tiny Rich Music Mosty Baby girl El bloque Oh, ah Oh, ah Quiero que te pegues lento Oh, ah Quiero que en la pista baile Oh, ah Me vuelvo loco si tú no estás Sin ti la nota se me va Si se acaba la botella pide más Si quieres fumar y una libra pa' enrolar El chofer afuera por si algo se da, se da Tú y yo en una nota Media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Quedas un poco calentando a ver si se da Tú y yo en una nota Media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que se enfoca Calentando a ver si se da Y yo no fumo pero contigo me elevo Los dos peleando sin tocar el suelo En una nube En una nube la nota te sube Música Y yo en una nube la nota Y yo en una nota Y yo en una nota Sin preguntar al maquinón se monta No es rigor pero quiere que la rompa No es fugitiva pero quiere que la esconda No soy terrorista pero ella quiere bomba La luz está verde por favor no pare Como Cristóbal yo descubro a la luz Como Cristóbal yo descubro tus lunares Tú y yo en una nota Media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que ya se enfoca Calentando a ver si se da Oh Quiero que te pegue lento Quiero que en la pista baile Oh Me vuelvo loco si tú me estás Oh Latino G Sech J Pau Dímelo Blue Enrique Music Sky Tampán el bloque Tiny Rich Music Mosty Oh Baby girl Oh El bloque Oh Oh Quiero que te pegues lento Oh Quiero que en la pista baile Oh Me vuelvo loco si tú no estás Sin ti la nota se me va Si se acaba la botella pide más Si quieres fumar Y una libra pa' enrolar El chofer afuera por si algo se da Se da Tú y yo en una nota Media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que ya se enfoca Calentando a ver si se da Tú y yo en una nota Media loca Así te invito a bailar Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que se enfoca Calentando a ver si se da Y yo no fumo pero contigo me elevo Los dos peleando sin tocar el suelo En una nube En una nube la nota te sube Miedo Mis amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Pero la mía está en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota que se enfoca Calentando a ver si se da Al party llegué bien al garete Las mami tienen sendos piquete I got it, yo tengo el billete Se humilla sin ponerle el grillete Sin preguntar al maki no se monta No es récord pero quiere que la rompa No es fugitiva pero quiere que la esconda No soy terrorista pero ella quiere bomba La luz está verde por favor no pare Como Cristóbal yo descubro tus lunares Tú y yo en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que se enfoca calentando a ver si se da Quiero que te pegue lento Quiero que en la pista bailes Oh, ah, me vuelvo loco si tú me estás Latino Game Sech J-Pow, dímelo, Flo Enrique Music Sky, tamo en el bloque, baby Tiny Rich Music Mosty Oh, ah Baby girl Oh, ah El bloque Quiero que te pegue lento Oh, ah Quiero que en la pista bailes Oh, ah Me vuelvo loco si tú no estás Sin ti la nota se me va Si se acaba la botella pide más Si quieres fumar y una libra pa' enrolar El chofer afuera por si algo se da Tú y yo en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que se enfoca calentando a ver si se da Tú y yo en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que se enfoca calentando a ver si se da Y yo no fumo, pero contigo me elevo Los dos peleando sin tocar el suelo En una nube, la nota te sube Suena arriba que aquí no llega ni duele Ella no verme, siempre está aquí va No quema, indica, siempre se activa Mientras yo le canto, me mira pa' atrás Llegó la hora y de ti quiero más Pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Y esto no termina, pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Pero la mía está en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que se enfoca calentando a ver si se da Al party llegué bien al garete Las mami tienen sendos piquete I got it, yo tengo el billete Son mías sin ponerle el grillete Sin preguntar al maquinón se monta Uh, 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 uh No hay rey gol, pero quiere que la rompa No hay fugitiva, pero quiere que la esconda No hay terrorista, pero ella quiere bomba La luz está verde, por favor, no pares Como Cristóbal yo descubro todo lo nada Tú y yo en una nota, media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que ya se enfoca, calentando a ver si se da Oh, quiero que te pegue lento, oh, quiero que en la pista baile Oh, me vuelvo loco si tú me estás Latino Gang, Sech, J-Pow, Dímelo Flow, Enrique Music, Sky, Tampán, El Bloque, Big Tiny, Rich Music, Mosty Oh, baby girl, oh, el bloque Oh, quiero que te pegue lento, oh, quiero que en la pista baile Oh, me vuelvo loco si tú no estás Sin ti la nota se me va Si se acaba la botella pide más Si quieres fumar y una libra pa' enrolar El chofer afuera por si hago sedá, sedá Tú y yo en una nota, media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que ya se enfoca, calentando a ver si se da Tú y yo en una nota, media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que se enfoca, calentando a ver si se da Y yo no fumo, pero contigo me elevo, los dos peleando sin tocar el suelo En una nube, la nota te sube, suena arriba, que aquí no llega ni Uber Ella no verme, siempre está activa, no quema, indica, siempre se activa Mientras yo le canto, me mira pa' atrás, llegó la hora y de ti quiero más Pero tranqui, tranquila, que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila, toda loca pidiendo tequila Y esto no termina, pero tranqui, tranquila, que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila, toda loca pidiendo tequila Pero la mía está en una nota, media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que se enfoca, calentando a ver si se da Al party, llegué bien al garete, las mami tienen sendos piquete I got it, yo tengo el billete, se humilla sin ponerle el grillete Sin preguntar al maquinón se monta No es récord, pero quiere que la rompa No es fugitiva, pero quiere que la esconda No soy terrorista, pero ella quiere bomba La luz está verde, por favor, no pare Como Cristóbal, yo descubro a tus lunares Tú y yo en una nota, media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que se enfoca, calentando a ver si se da Oh, quiero que te pegue lento Oh, quiero que en la pista bailes Oh, me vuelvo loco si tú me estás Oh, Latino game Sech Oh, J-Pow, dímelo, flu Enrique Music Oh, Sky, tamo en el bloque, beat Tiny, rich music Mosty Oh, baby girl Oh, el bloque Oh, el bloque Oh, el jeje Oh, el jeje El chofer Oh, el bloque Oh, el bloque Oh, el bloque Y tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Pero la mía está en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que se enfoca, calentando a ver si se da Yeah Al party llegué bien al garete La mami tiene el sendo piquete I got it, yo tengo el billete Son mías sin ponerle el grillete Sin preguntar al maquinón se monta Uh, 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 uh No es récord, pero quiere que la rompa No es fugitiva, pero quiere que la esconda No soy terrorista, pero ella quiere bomba La luz está verde, por favor, no pare Como Cristóbal, yo descubro tus lunares Tú y yo en una nota, media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que se enfoca, calentando a ver si se da Uy, uh, uh, uh Quiero que te pegue lento-uh, uh Quiero que en la pista baile-uh, uh Me vuelvo loco si tú no estás Latino game Sech J Pau-Dime los blogs Rikke Music Skye Tampán el bloque, Bip Tiny Ritz Music Moosty Uy, uh Baby girl Uy, uh El bloque Uy, uh Oh, ah, quiero que te pegues lento Oh, ah, quiero que en la pista baile Oh, ah, me vuelvo loco si tú no estás Sin ti la nota se me va Si se acaba la botella pide más Si quieres fumar y una libra pa' enrolar El chofer afuera por si algo se da, se da Tú y yo en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desfocada, calentando a ver si se da Tú y yo en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desfocada, calentando a ver si se da Y yo no fumo pero contigo me elevo Los dos peleando sin tocar el suelo En una nube la nota te sube Están arriba que aquí no llega ni Uber Ella no verme, siempre está aquí va No quema, indica, siempre está activa Mientras yo le canto, me mira pa' atrás Llegó la hora y ya te quiero más Pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Y esto no termina, pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Pero la mía está en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desfocada, calentando a ver si se da Al party llegué bien al garete Las mami tienen sendos piquete I got it, yo tengo el billete Se humillan sin ponerle el grillete Sin preguntar al maquinón se monta No es rigor pero quiere que la rompa No es fugitiva pero quiere que la esconda No soy terrorista pero ella quiere bomba La luz está verde, por favor, no pares Como Cristóbal yo descubro tus lunares Tú y yo en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desfocada, calentando a ver si se da Oh, quiero que te pegue lento Oh, quiero que en la pista baile Oh, me vuelvo loco si tú me estás Oh, Latino Game Sech Oh, J-Pow, dímelo, bro Enrique Music Oh, estamos en el bloque, baby Tiny Rich Music Mosty Oh, baby girl Oh, el bloque Oh, yo, quiero que te pegue lento Oh, quiero que en la pista baile Oh, me vuelvo loco si tú no estás Sin ti la nota se me va Si se acaba la botella pide más Si quieres fumar y una libra pa' enrolar El chofer afuera por si hago sedad Sedad Tú y yo en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desfocada, calentando a ver si se da Tú y yo en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desfocada, calentando a ver si se da Y yo no fumo, pero contigo me elevo Los dos peleando sin tocar el suelo En una nube, la nota te sube Sana arriba que aquí no llega ni duele Ella no verme, siempre está activa No quema, indica, siempre se activa Mientras yo le canto, me mira pa' atrás Llegó la hora y de ti quiero más Pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Y esto no termina, pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Pero la mía está en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desfocada, calentando a ver si se da Yeah Al party llegué bien al garete La mami tiene sendos piquete I got it, yo tengo el billete Son mías sin ponerle el grillete Sin preguntar al maquinón se monta Uh, 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 uh No es récord, pero quiere que la rompa No es fugitiva, pero quiere que la esconda No soy terrorista, pero ella quiere bomba La luz está verde, por favor, no pare Como Cristóbal, yo descubro tus lunares Tú y yo en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desfocada, calentando a ver si se da Oh, ah, quiero que te pegue lento Oh, ah, quiero que en la pista bailes Oh, ah, me vuelvo loco si tú me estás Oh, ah, ah Sin ti la nota se me va Si se acaba la botella pide más Si quiere fumar y una libra pa' enrolar El chofer afuera por si algo se da, se da Tú y yo en una nota, media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que desampoca Calentando a ver si se da Tú y yo en una nota, media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que desampoca Calentando a ver si se da Y yo no fumo, pero contigo me elevo Los dos peleando sin tocar el suelo En una nube, la nota te sube Sele arriba, que aquí no llega ni duve Ella no verme, siempre está aquí va No quema, indica, siempre es activa Mientras yo le canto, me mira pa' atrás Llegó la hora y de ti quiero más Pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Y esto no termina, pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Pero la mía está en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que desampoca Calentando a ver si se da Al party llegué bien al garete Las mami tienen sendos piquete I got it, yo tengo el billete Son mías sin ponerle el grillete Sin preguntar al maquinón se monta No es récord, pero quiere que la rompa No es fugitiva, pero quiere que la esconda No soy terrorista, pero ella quiere bomba La luz está verde, por favor, no es padre Como Cristóbal, yo descubro tus lunares Tú y yo en una nota, media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que desampoca Calentando a ver si se da Quiero que te pegue lento Quiero que en la pista bailes Me vuelvo loco si tú me estás Latino Game Sech J-Pow, como los flores Rike Music Sky, tamo en el bloque Tiny Rich Music Mosty Oh-ah Baby girl Oh-ah El bloque Oh-ah Oh-ah Quiero que te pegues lento Oh-ah Quiero que en la pista bailes Oh-ah Me vuelvo loco si tú no estás Sin ti la nota se me va Si se acaba la botella pide más Si quieres fumar y una libra pa' enrolar El chofer afuera por si algo se da Se da Tú y yo en una nota Media loca, media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota que se enfoca Calentando a ver si se da Y yo no fumo pero contigo me elevo Los dos peleando sin tocar el suelo En una nube la nota te sube Suena arriba que aquí no llega ni Uber Ella no verme siempre está aquí va No que más indica siempre se activa Mientras yo le canto me mira pa' atrás Llegó la hora y de ti quiero más Pero tranqui, tranquila Que llegan tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Y esto no termina pero tranqui, tranquila Que llegan tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Pero la mía está en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota que se enfoca Calentando a ver si se da Al party llegué bien al garete Las mami tienen sendos piquete I got it, yo tengo el billete Son mías sin ponerle el grillete Sin preguntar al maquinón se monta No es récord pero quiere que la rompa No es fugitiva pero quiere que la esconda No soy terrorista pero ella quiere bomba La luz está verde por favor no pare Como Cristóbal yo descubro tus lunares Tú y yo en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota que se enfoca Calentando a ver si se da Oh, quiero que te pegue lento Oh, quiero que en la pista baile Oh, me vuelvo loco si tú me estás Oh, Latino Game, Sech, J-Pow, Dímelo Blue, Rike Music, Sky, Tama en el bloque, Bip, Tiny, Rich Music, Mosty